Desde Bogotá, llega a ustedes gracias al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Búsquenos en las redes sociales, Hotel Grand Park, Bogotá. Llegó la Navidad a Bogotá y desde el Jardín Botánico la celebramos. Junto con la Alcaldía de Bogotá, pues se inaugura lo que es el alumbrado de la ciudad. Acá, un recorrido maravilloso por toda la historia de Colombia y también por la parte de la biodiversidad. Acompáñenme a ver qué encontramos en este recorrido de la inauguración de la alumbrada de Navidad en Bogotá. El Jardín Botánico es un lugar muy bonito. La Palma de Cera, las luces. Es un lugar muy bonito. Las cuevas, los lugares, todo es muy hermoso y muy bonito. Y es un lugar al cual aconsejo mucho a las personas porque es, en serio, muy bonito. El Jardín Botánico me encantó mucho. Vi muchas cosas de la naturaleza. Es que hay colores, muchos colores, o sea, tiene brillo, o sea, es muy bonito. Tiene cosas muy particulares, hasta cosas que se ven reales. Eso es lo que más me gustó de aquí porque, o sea, las cosas se ven tan reales que hasta casi me asustó. Le invito a todos que vengan. Le invitamos a los niños, todos de Bogotá, que vengan. Y como un ejercicio pedagógico de lo que significa la polinización en la vida de las abejas en la humanidad, se inaugura esta iluminación de Navidad y el Jardín Botánico de Bogotá. Están todos invitados. Tienen que venir a este recorrido hermoso con la iluminación, las abejas, las mariposas, y todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. No se lo pueden perder, estará hasta el 9 de enero. Así que tienen tiempo para venir a celebrar la Navidad, la inauguración de la iluminación navideña y, por supuesto, la biodiversidad que tiene Colombia en este Jardín Botánico de Bogotá. No se lo pierdan, el Jardín Botánico y la fiesta de Navidad.